Hola que tal amigos de los nerdos del balón y bienvenidos a la previa de la fecha número 13 de la liga Betplay Dimayor. Antes de comenzar te quiero presentar Football Team, un juego 100% online y en español en el que no tienes que descargar absolutamente nada. Solo debes ir al link que te he dejado en la descripción y en el primer comentario y ya podrás disfrutar de él. En Football Team puedes crear tu propio jugador con el nombre que quieras y personalizar su aspecto como más te guste. A medida que vas subiendo de nivel obtendrás diferentes recompensas y llaves que te permitirán abrir sobres y mejorar tus habilidades, así como el aspecto de tu jugador. Únete a un equipo, comienza a jugar y haz que tu jugador llegue a la élite mundial. ¿Qué esperas? Entra ya a Football Team y empieza tu camino como futbolista profesional. Link en la descripción y primer comentario de este video. La jornada la abrirán Jaguares y Águilas Doradas, este viernes a partir de las 7 y 30 de la noche. El cuadro de Montería, que viene de un traspiés tras haber caído en la jornada pasada ante el Deportes Tolima 3 goles por 2, quiere mantener su puesto en el grupo de los 8, por lo que una victoria en casa se hace obligatoria. Por su parte, los antioqueños, que no ven la victoria desde hace 8 jornadas, quieren reponerse en su visita a la Costa Caribe. Ya el día sábado, un golpeado envigado recibe a un motivado independiente Santa Fe, que no tuvo opción la fecha pasada y luchará por el liderato de la tabla. Este partido se jugará a partir de las 3.30 de la tarde. A las 5 y 40, Junior recibirá en el Estadio Metropolitano al Deportivo Pereira. Y a las 8 cerrará un lindo duelo entre el Once Caldas y el América de Cali en el Estadio Palo Grande de Manizales. La jornada dominical abrirá el telón con el partido entre Independiente Medellín y Deportivo Pasto, en un encuentro en el que el argentino Agustín Buletich buscará seguir en lo más alto de la tabla de goleadores, la cual lidera con 7 anotaciones, perseguido por Fernando Uribe de Millonarios, Diego Erasov de Equidad y Jarlan Barrera de Atlético Nacional, todos con 6 goles. El mismo domingo, a las 5 y 40, Cali y Tolima se enfrentarán en un vibrante encuentro. Y a las 8 de la noche, el duelo estelar de la fecha, entre Millonarios y Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Los embajadores quieren seguir en la parte alta de la tabla, a sabiendas de que un triunfo los acercará incluso al liderato de la misma. Mientras que los verdolagas no quieren peligrar su estancia dentro de los 8, por lo que harán batalla en la capital de la república. El día lunes, Patriotas Boyacá recibirá a un finito y certero equidad en Tunja a partir de las 6.05 de la tarde, mientras que a las 8 de la noche, Alianza Petrolera y Bucaramanga cerrarán la fecha en el Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Hasta aquí la previa de la fecha número 13, cuéntame aquí abajo contra quién juega tu equipo y qué resultado esperas. Como siempre los estaremos leyendo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad del fútbol profesional colombiano. Mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.